Canal Puebla.com Capricornio Apigutarararara La 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 Así estarás Esta semana así estarás Tu 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 Capricornio Estarás con mucha enjundia Y mucho amor Tu 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 Guau Porque ya me estaba yo trabando De tu 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 No no es cierto Bueno pues vamos a ver que te va a ir en esta semana Maravillosa mi querido caprichudo Capricornio del Zodíaco Que la verdad estoy triste Y desconsolada porque ya no nos ponen La manita y ya no nos Oye ya bajaron los Capricornio Verdad productor Nos tienen que volver a este A pasarse sus horóscopos Y poner que te gusta Porque ya bajaron mucho Ya como que ya no nos queden Puesita, puesito Entonces le tienes que echar Más ganitas Verdad Para que Como ya te va muy bien En las cuestiones del dinero Por eso ya no quieres ver tus horóscopos Pero dice que estás un poquito tristona Y tristón Y que Andas hasta enfermito ¿Cómo? No me hagas eso Acuérdate que la enfermedad no existe Mi querido Capricornio La depresión tampoco Ni tampoco los miedos Eso viene Es producto de un pretexto De la gente Que es mediocrilla Así es que Como tú no eres mediocre Tienes que darle más ganas Y más prioridad A las cosas positivas Los Los enredos financieros Si pueden Que tengan problemillas Pero tú sales victorioso Avanti Avanti De estas inversiones En esta semana Puedes invertir Relajarte más Disfrutar más Las cosas buenas Cuidado con Prestar dinero O hacer alianzas Con amigos Ya te lo había dicho Vas a estar muy comprometido Muy querido Vas a empezar ciclos Ya estabas Como queriendo estudiar Vas a hacer una maestría O vas a hacer cosas nuevas Los negocios están de rechupete Empiezan a crecer Como la espuma del mar Y dices que se vaya lo malo Y que venga lo bueno Que mis billetes Y mis arcas Estén llenas De riqueza De dólares De cosas bellas Y vas a invocar Al ángel De la abundia De la abundancia Que él te venera Él te quiere Y él te necesita Empieza a ver Y a fluir Con mucho dinero A tu alrededor Pero sobre todo En el amor No te distraigas Porque puedes ocupar Puedes preocuparte Por ese ser querido Que me Lo tienes abandonado Y anda todo alborotado Porque volver Por saber de ti Andabas de caprichudillo Porque bueno Tú no soportas Así como que Las imperfecciones Y ya sabes Y las malas palabras Y todo Aunque te la pasas Muy contento Y muy jovial Te veo apapachado Querido Y disfrutando La miel La pimienta La sal El chile El jamón Y todo lo que quieras Vas a estar dándole Mucha prioridad A tus sentimientos Que eso es muy bueno Observando quién está contigo Y quién en contra tuya Puede que tengas Un poquito de enemigos Pero sales adelante De todo lo que quieres Bailando Disfrutando Y echándole la pachanga A ti Querido Amado Y deseado Capricornio Canal Puebla Punto com